¿Cómo están? El día de hoy bloquecillo rápido, ¿eh? Aquí, este, estamos en el parque de Polanco, llamado parque del reloj. Aquí Ariel está a manejar su barquito en el agua, ¿eh? Ariel, pues aquí está, ya trajo su barquito, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, Ariel. Bueno, pues aquí rentas tu barquito, ¿eh? Que son 10 minutos por 60 pesos, un aproximado de que serán 5 dólares más o menos australianos. O sea, un poquito más de 5 dólares australianos, pero pues vale la pena, aquí se divierte el niño y pues es algo diferente, un parque bien bonito. ¿Qué te parece este barquito, Arito? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Mucho? Uy, a ver, enséñanos tu barquito, ¿dónde está? Aprovecha, ¿eh? Porque ya se te van a acabar tus 10 minutos, Ariel. Trajlo para acá, acércalo acá, que lo vean, los niños, enséñales tu barquito a todos los niños, Ariel. Enséñales tu barquito. ¿Qué bandera trae tu barquito, eh? ¿La bandera de qué? España. Ajá, de España, exactamente. Trajlo para acá, para que lo vean. Eso, ahí viene su barquito. Eso, muy bien, Ariel. Eso, enséñales, ahora échalo para atrás, enséñales lo que hace ese barquito. Enséñales cómo mueves, a ver, la palanquita. ¿Cómo lo haces? ¿Para adelante, para atrás? ¿Para adelante? Así, ¿no? Ahí va para adelante, exacto. Ahora enséñales cómo va para atrás. A ver, la palanquita y va para atrás. Eso. Ah, ok, para la derecha y para la izquierda es con este, ¿verdad? Eso, eso, muy bien. Muy bien. Ah, sí. Con este da la vuelta, ¿verdad? Con la parte de atrás. Muy bien. Muchas gracias. Aquí nos están vendiendo las banquitas. Bonitas, pero, pues, no, lo podemos comprar ahorita. ¡Listo! Bueno, este, ya acabó aquí del barquito. Ahora vamos a cruzarnos aquí, ¿eh? Esta heladería de acá es súper famosa que se llama La Roxy. Bueno, pues, sí, este, yo en vez de helado me voy a echar una malteada, ¿eh? Una malteada de mamí, que es mi fruta favorita. Ahorita les enseño, es una cosa aquí deliciosa. Aquí está Vale esperando. ¿Qué vas a querer, Vale? No sabe, no sabe, se está decidiendo. Son muchísimos los sabores. Es uno de mamé. Vamos a, por nuestra malteada. ¿Por qué es el helado de mamé? Sabe, nieve de mamé. Bueno, a mí me gusta, pero prueba lo que tú quieras, ¿eh? Aquí ya todo el mundo compra su helado aquí en la famosísima Roxy. Andale, palito. Prueba este primero. Dale una probadita. Ya le probé. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Ya le probaste? A ver, déjame lo pruebo, ¿está bueno? Yum, yum. ¿Tú de qué pedís, Ariel? No, sí, estos son los mejores helados. ¿Se ven aquí el arroz? Sí. Yo aquí tengo mi, mi malteada. Mi malteada de mamé, claro que sí. Y bueno, este lugar tradicional, la Roxy. Claro que sí, oigan, venimos desde Australia y que nos venimos a encontrar pues al que toca el digeridú en México. Pues para no olvidar, ¿no? Para que ya no, ya nos quiere hacer regresar. Nada más que ese digeridú está medio raro, ¿no? Está como que ahí tiene, ándale, tiene ahí como que una protección ahí, ¿no? Pero qué chistoso, oigan, venimos hasta acá a encontrarnos con un digeridú. Muy, muy gracioso esto, ¿eh? Esto nos hubiéramos comido porque hay un chicharrón con salsa, ¿eh? ¿Dónde está la ardilla? Aquí. Ah, sí. Ella quiere comerse el chicharrón. Vamos. Híjole, qué rico. La papita, el chicharrón aquí, la frutita ahí. Híjole, el refresquito ahí, el chile. Yeah. Ah, sí, muy bien. Muy bien. Mira, ¿vale? Aquí el algodón de azúcar, ¿vale? No quieres un algodoncito de azúcar. Con su juguetito y toda la cosa, ¿eh? Con su juguetito y toda la cosa, ¿eh? Con su juguetito y toda la cosa, ¿eh? Estamos comiendo de estos, ¿compramos? ¿Cómo se llaman? Dulces, con chile, chile de gobelo, está muy acidito. ¡Suscríbete al canal!